¡Tranquilo! ¡Han estado primero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo voy! ¿A mí qué clases? ¿Tienes clase? ¡Claro! ¿Clase de qué? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De la diversificación o algo? Joder, puede ser, ¿no? ¡Sí! ¡Pues! ¡No! No lo sé, no me he podido mezclar la memoria, es que no. Me siento detrás de ti, ¿sabes? ¿Así? ¡Sí! Bueno, no me he recordado que había pensado en que a lo mejor podríamos salir unos días y... Podría. Podría salir contigo. Si fueses una persona normal. ¡Ach! ¡Ach! ¡Ach!